Este es el programa número uno de la televisión humorística El Chavo Interpretado por el super comediante Chespirito Con Ramón Valdés como Don Ramón Florinda Mesa como Doña Florinda Rubén Aguirre como el profesor Jirapales Y María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina Dirección General Roberto Gómez Bolaño Oye Chavo, ¿es la revista del Chapulín Colorado? Sí ¿Cuando la termines de leerme la prestas? No, no porque tú todo lo pierdes y no quiero que se desacomplete mi colección ¿A poco estás coleccionando las revistas del Chapulín Colorado? Pues sí ¿Y cuántas llevas? ¿Contando esta? Sí Una Bueno, de todas maneras me dejan leerla junto contigo Sí, pero yo leo en voz alta No le importa Costa Sí Los de los cuentos Esteban O Servando ¿Dónde dice eso, eh? Aquí dice Los de los cuentos Esteban O Servando No Aquí dice Los delincuentes Estaban observando Eso, 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 eso Observando La fonda de la cuñada El fondo de la cañada Eso, 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 eso Para verlos de amantes ¿Qué? Aquí dice Para verlos de amantes Para ver los diamantes ¿Y yo qué dije? Para verlos de amantes ¿Y cómo es? Para verlos de amantes ¿Y yo qué dije? Para verlos de amantes ¿Y cómo es? Para verlos de amantes ¿Y cómo es? ¡Ya, ya! Ay, mía, ya, bueno, digas tonterías ¿Y sigue leyendo? Bueno, pero no te enojes Bueno, pero no digas tonterías Tonterías Yo voy a leer Soler Ay, pero no porque tú me mandes Voy a leer porque A mí se me pega la regalada gana Está bueno Porque yo no voy a obedecer A una niña Ni menos una niña como tú Que ni tiene edad Ni nada por ser Ni nada Porque eres Ay, chavo, por favor ¿Cómo no quieres que me enojes Si estás dale, 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 dale Con lo mismo? Que no me tienes paciencia Bueno ¿Vas a leer, sí o no? Sí Sorry Ah, very well, Mr. Joe Chavo, leíste en inglés ¿Yo? Sí, chavito A ver, sigue leyendo Ah, very well, Mr. Joe ¿Dónde? Ahí dice Ah, very well, Mr. Joe Averigüe el misterio Sí, eso es lo que dice El chapulín colorado Averigüe el misterio Bueno, es que Algunas cosas me gusta leerlas En inglés Ay, tú, cómo no A ver, sigue leyendo, me choco El misterio Del rabo De la vieja pesada Del robo De la vieja posada Esto es Una Traición Esta es Una Traición Arriba Los monos Arriba Las manos Bueno, ya ¿Qué te vas a disparar Ese ministro Para estarme corrigiendo ¿O qué? Mira, chavo Francamente Yo mejor me voy No vaya a ser Que lo bruto Sea contagioso Pues no te juntes conmigo Y ya Tal para cual ¿Me la prestas? No Claro que ni me importa Porque Porque yo tengo dinero Y me voy a comprar una Pues a ver Donde la consigues Porque este número Ya está agotado ¿Está qué? Agotado ¿De tanto hacer ejercicio? Yo digo agotado Del verbo se acabó O sea que Ahorita ya No le encuentras En ningún puesto De pedor Y que os Entonces Mente Lo que iba ¡Masanga! ¡Dijo la changa! ¡Papi! 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 ¿Ya viste Lo que hiciste? Bueno ¿Y qué? Por un poco No se va a acabar El mundo No estoy hablando Del foco ¿Entonces? Mira Tenía que ser echado Del hoyo Fue sin querer queriendo Sin querer queriendo Pero rompiste el foco Y te voy a acusar Mira nada más Mira chavo Hazme un favor ¿Quieres? Ve a mi casa Y tráeme el foco De la lámpara Eso, eso, eso Eso, eso ¿Quieres que le traiga El foco de la lámpara De noche O si lo traigo de día? Tráemelo Ahorita Eso, eso, eso Pero el foco De su lámpara No sirve Para ponerlo aquí ¿Por qué no chavo? Porque el foco De su lámpara Se atornilla Para abajo Y el de aquí Se atornilla Para arriba No importa chavo Tú tráeme Eso, eso Eso Se lo traigo Prendido Todo apagado Tráemelo Como sea Pero ya Ahora sí ¿Qué estás haciendo, papi? ¿A qué estás jugando? Yo no estoy jugando a nada ¿Todos? Nada ¿Recuerdas que la semana pasada el chavo rompió el foco con la escoba? Sí Pues lo volvió a romper ¿Cómo volvió a romper el foco que se llevó el camión de la basura? Me refiero al foco nuevo que había puesto en lugar del otro, mi hijita ¡Ah! El español es un idioma tan bonito cuando se habla correctamente Ay, 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 perdóname, perdóname, mire Es que el chavo del foco rompió el ocho, ¿quién te digo? El chavo del ocho rompió el foco Ya, 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 entiende, 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 déjalo El patio no es basurero ¿Qué? Que yo ahorita mismo levanto el foco, ¿eh? Que no se pierda Nada más ten cuidado, mi hijita No te vayas a cortar con un vidrio, ¿eh? Ni que fuera tú ¿Qué dijiste? Que ni que fuera tan tonta como para cortar ¡Ay, papito lindo, pianguete! ¡Ay! ¿Y ahora? Ya me corté ¡Te lo estoy diciendo! Carambas, pero... ¿Qué pasó, eh? Y todo por tu culpa, Popis ¿Por qué? Por mi culpa Por haberle quitado su revista al chavo del ocho Pero te voy a poner como campeón pasado Además, ella no tiene la culpa Yo ya sé quién tiene la culpa No, 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 te hagas Te dicen el chavo del ocho ¡Tomas! ¡Eh, pit, 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 no te lo veo Ahora más, por... Pero... ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Liijos? ¡Lillias! 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 ¡Rillias! Bueno, pero pero ¡Lillias! ¡Trozan, hombre! ¡No, por culpa de quien! ¡Toma! ¡Lla, la, 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 la! ¡Lla! Gracias por ver el video.